¡Sí! El grupo de baile del Colegio de Santa Marta de Buenos Aires de Punta Arenas mostró todo el talento en la presentación de lo que será la quinta rueda de negocios que se realizará en David Panamá. Esos estudiantes llevarán su talento a la actividad que se hará del 23 al 25 de agosto. Asimismo, se aprovechó para que algunos empresarios mostraran sus productos. En esta actividad participan sectores como la agrícola, alimentario, industria especializada que incluye textil, construcción y manufactura, así como también en servicios de tecnología de la información, marketing y publicidad. La intención es incentivar y fortalecer la competitividad. Por ello, como parte del proceso, hay una alianza entre las Cámaras de Comercio de la región Brunca y la de Chiriquí. Ya son cinco años que llevamos haciendo la rueda de negocio en Chiriquí. Los procesos pues llevan un año en preparación. Una vez terminamos una rueda, inicia de una vez los preparativos para la siguiente. Así que ha sido un arduo trabajo desde el 2016 que terminó la última rueda y lo que hemos venido haciendo de innovación, hemos propuesto mayor proyección internacional, hemos hecho una gira promocional a Colombia, logrando así traer otras empresas, otro nuevo mercado, no solamente para que las empresas de Panamá tengan la oportunidad de negociar, sino también las empresas de Costa Rica que año a año nos acompañan y participan dentro de nuestra rueda de negocios. Los resultados hasta el momento son muy positivos. Estamos complacidos con los resultados de la rueda, ya que no solamente afecta al comercio nacional, sino también está afectando al comercio internacional, logrando así que empresas de Procomer, de Colombia, tengan la oportunidad de cerrar negociaciones y también tengan la oportunidad de expandir su mercado, no solamente a Panamá, sino a Guatemala, a Ecuador, a Puerto Rico, a República Dominicana, que son de algunos de los lugares que han venido compradores internacionales a visitarnos y a llevarse la oferta exportable, tanto de Costa Rica como de Panamá. La intención es fortalecer e incrementar la cantidad de participantes, pues actualmente contabilizan unas 250 en cada rueda. Fortalecer aún más lo que es la misma rueda de negocio, crecer un poco más la participación de empresas que crean, porque es un target, un nombre que muchas veces en Panamá no conocen, por eso nos hemos convertido en la primera rueda y más grande del país de Panamá, entonces queremos crecer más eso y ya nos hemos convertido en un ente que incentiva a otras instituciones a realizar ruedas de negocio. Con esta actividad los empresarios de la región Brunca esperan tener buenos negocios.